Donas y caballeros, esto no es ninguna broma, es increíble, pero es verdad, la prensa progre está diciendo que Kamala Harris ganó el debate, ¿sí? A pesar de ser vapuleada, a pesar de que todas las encuestas indican que Trump ganó por muchísimo, la prensa progre dice lo contrario. Atentos, el país comenta, ¿quién ganó? Los mercados y los medios dan a Harris como vencedora. La vicepresidenta de Biden encabeza las probabilidades de ganar las elecciones del 5 de noviembre, a pesar de que en realidad está por debajo en prácticamente todas las encuestas, pero bueno. Entonces, imagínense nada más el nivel de esta locura, el país dice esto y la gente se lo comparte. ¿Trump? O sea, para el 92% de las personas, Trump ganó el debate presidencial, pero según el país, ganó Kamala Harris. Y ojo, es que no es el único medio de comunicación. Atentos, The New York Times dice, ojo, todo esto es prensa progre, prensa demócrata. Debate presidencial, Kamala Harris puso a Donald Trump a la defensiva. ¿De qué me estás hablando si Kamala Harris era un manojo de nervios? Kamala Harris no sabía ni qué decir, Kamala Harris no sabía ni dónde estaba parada. Es increíble el nivel de esta locura. Miren, el encuentro demostró hasta qué punto ha cambiado la contienda presidencial en Estados Unidos. Esto es lo que hay que saber. Son unos mentirosos. Es impresionante, pero bueno, seguimos. Atentos, DW, prensa progre. Kamala Harris acorrala a Trump en encendido debate. La presidenta demócrata puso al exmandatario republicano a la defensiva, al abordar temas como el racismo, la guerra y, bueno, la culminación del embarazo. France 24. Bueno, no lo puedo ver porque, madre santa de Dios, al parecer, pues estamos tristemente en Vietnam. Pero decían lo mismo, o sea que Kamala Harris había puesto a Trump contra las cuerdas. Aquí también nos comentan, ojo, el país ganó la estrategia de Kamala Harris. ¿Qué estrategia si la tipa era un manojo de nervios? Incluso el final de Trump fue tan épico que acabó por completo con ella. Es más, recordemos que justo al final del debate, la campaña de Kamala Harris estaba pidiendo, por favor, un segundo debate. Eso lo pide quien perdió. La persona que perdió el debate siempre pide la revancha. Es obvio, es lógico. Pero bueno, aquí nos comentan. La candidata demócrata con mayor amplitud conceptual. ¿Qué amplitud conceptual si es una mentirosa? Es una mito hermana compulsiva. Datos y propuestas. ¿Qué datos? ¿Qué datos? Es que ese es el problema. ¿Qué propuestas? Todas sus propuestas son una mentira. Las pocas propuestas que tiene Kamala Harris son una copia de las de Trump. Es increíble. ¿Qué propuestas? Y a ver, insisto, si Kamala Harris tiene muchas propuestas muy importantes y muy interesantes, aplícalas ya. Si tanto te importa el país Kamala Harris, si tan responsable y tan comprometida eres con Estados Unidos, ¿por qué no aplicas esas supuestas propuestas ya ahora? Porque no olvidemos que ella es vicepresidente de los Estados Unidos. ella es la segunda al mando actualmente. ¿Por qué no aplica todo eso en este momento, en ese instante? Es más, lleva tres años y medio en el poder. ¿Por qué no lo ha aplicado? Seguimos. Aquí nos dicen. Ofreció esperanza frente a los latiguillos del republicano. Esto es el país. Insisto, esta prensa es una asquerosidad. Esta prensa siempre ha sido así. Pero bueno, entonces, imagínense nada más, ofreció esperanza. Recordemos que ha habido encuestas donde la inmensa mayoría de personas dicen que para ellos Trump representa cambio y Kamala Harris no. Es más, la inmensa mayoría de personas ni siquiera conocen las propuestas de Kamala Harris. Ese es el problema. La inmensa mayoría de personas no las conocen. Es increíble. Esta mujer, insisto una vez más, es un absoluto desastre. Pero bueno, es que aquí también nos dice CNN en español. Kamala Harris dice que los principales economistas favorecen su plan económico sobre el de Trump. ¿Cuál plan económico? ¿El mismo que llevas implementando tres años y medio? Chicos, a ver, yo recuerdo haber ido justo después a Estados Unidos, poquito después de que Trump salió de la presidencia. Y recuerdo haber comprado una Big Mac, una hamburguesa de McDonald's, Big Mac con papas y refresco. Un combo. Seis dólares más o menos me costó. Seis dólares con 25 centavos aproximadamente. Esta última vez fui a Estados Unidos. Estuve en marzo. Chicos, ¿saben cuánto me costó la misma Big Mac en el mismo aeropuerto? Casi 15 dólares. Es increíble. Y ojo, yo sé que tú puedes pensar, Astro, a ver, no todo el tiempo estamos comiendo Big Mac. ¿Qué importa? Da igual. Ok, entiendo. Pero quiero que comprendan que es la clara... A ver, hay algo que se le conoce como... ¿Cómo se le llama esto? La Big Mac. Es como una forma en la cual viene la economía y el poder adquisitivo de los diferentes países y cómo se encuentra la economía de cada país a través del precio de una Big Mac. Sí, así lo digo. Es una locura, pero en realidad es una muy buena medida económica. Las Big Macs. Y por ejemplo, sí, claro, tú no consumes Big Macs todos los días, a menos que seas progre o que seas feminista. Quizás ahí sí te interesa. Ya sabemos por qué. Pero claramente yo creo que es una muy buena medida para ver que todo está subiendo de precio. Porque cuando una Big Mac sube, no solamente es la Big Mac. La carne sube, la lo sube. Significa que muchas cosas subieron. El aceite subió de precio seguramente. El pan subió de precio. La lechuga subió de precio. La cebolla. Eso significa que los vegetales han subido de precio. O sea, muchas cosas tuvieron que subir de precio exponencialmente para que la Big Mac pasara de 6,25 a casi 15 dólares. En el periodo de la administración de Biden-Harris. O sea, esto nos ayuda a dimensionar el nivel del desastre. Los norteamericanos, la gente de Estados Unidos, se está dando cuenta de que cada vez les alcanza menos. Sus salarios no están creciendo. Sus salarios no están aumentando y todo cada día es más caro. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Ya no tienen el mismo poder adquisitivo. El sueño americano está muerto. Y eso es una cruda realidad. Y los grandes responsables son los demócratas. Ellos son los principales culpables. Entonces, ¿qué estrategia económica? ¿Qué estrategia? Si Kamala Harris es una marxista. Su padre era marxista. Ella también lo es. Ella es comunista marxista. ¿Ese es el plan económico marxismo? O sea, Dios mío, bueno, por lo menos sirve para bajar de peso. Para eso es muy bueno el comunismo. De que bajas de peso, bajas de peso. Eso es buenísimo, ¿no? Pero bueno, el mundo también nos dice. Kamala Harris logra poner a Trump a la defensiva atacando su ego. Wey, ¿qué debate vio esta gente? Su condena. ¿La condena de Trump? ¿La condena? Pero por Dios, chicos, esto prácticamente todos sabemos que la condena de Trump es una persecución política por parte del Partido Demócrata. Así de simple, ¿va? Es un perseguido político. Pero bueno, o sea, es una absoluta locura. Dicen contradicciones. Imagínense. O sea, toda la gente aquí dice todos los medios contra Trump. El mundo en su mundo. Payasos. Esto confirma que España es de izquierda. Los del PSOE lo saben y los del PP aún no lo saben. Fabuloso. O sea, imagínense. Todas las personas les están respondiendo a estos medios de comunicación. Así tipo, ¿qué debate vieron? Miren, tus jefes la dan de ganadora querrás decir. El panfleto de lo país. Imagínense. O sea, eso quisieran ustedes. Todas las personas están riendo de esta gente. No vistes el debate, ¿no? O sea, imagínense. Increíble. O sea, es que es una absoluta locura. Falso. O sea, toda la gente les está diciendo que están mintiendo. Todas las personas le están diciendo a esta prensa progre vendida, comprada, que están mintiendo y que están manipulando porque lo están haciendo. Es simple. Están mintiendo y lo están haciendo de forma descarada. Están haciendo hasta lo imposible para tratar de ayudar a Kamala Harris, pero no lo van a lograr. No lo van a conseguir. Kamala Harris es un absoluto desastre. Que tuvieron que pedir la ayuda a Taylor Swift. Imagínense nada más. Tuvieron que pedir la ayuda a Taylor Swift y ni así lo van a lograr. Porque la gran mayoría de las fans de Taylor Swift de por sí llevan a votar por Kamala Harris. Entonces, ese es el gran problema, chicos. Es un desastre. La verdad es que es una pena. Es una pena ver cómo toda esta prensa miente. Y ojo, lo peor es que se la pasan diciendo que Trump es el mentiroso. Es proyección. Así de simple. Se proyectan. Así, caballeros, a mis amigos, por favor, ¿qué opinan? Esta prensa es un absoluto desastre. Mentirosos. Es que qué poca vergüenza, la verdad. Nos vemos en la próxima.